Música En este vídeo consejo, vídeo truco, como queráis llamarlo os voy a decir como hacer la mayonesa sin el problema que se os corte es esencial tener el bol donde vais a hacer la mayonesa totalmente seco y entonces añadirle, en este caso, un huevo después le añadiremos aceite de girasol, un vaso más o menos le podéis añadir aceite de oliva, lo que pasa es que con el aceite de oliva os va a quedar un sabor muy fuerte pero bueno, eso ya va a gustos, a mí me gusta más flojita le pondremos también un pellizco de sal y se le puede añadir un chorrito de vinagre o un chorrito de limón para que le dé más sabor bueno, ahora cogemos la batidora y la ponemos al fondo lo ponemos completamente al fondo y empezamos a batir en el momento en el que el ruido del batido cambie cuando veáis, lo notaréis, es como el ruido de un motor cuando cambiáis de marcha cuando se sube de revoluciones, en ese momento ya podéis subir la batidora ¿vale? no se os va a cortar entonces es el truco, el truco esencial es poner la batidora en el fondo y esperar a que cambie el ruido con eso os aseguro que jamás se os cortará y si se os corta es más que nada porque teníais el el recipiente donde estabais haciendo la mayonesa mojado, etc. bueno, ya veis que queda espesita, queda muy bien y bueno, le podéis añadir más aceite para hacer más cantidad, más huevo, etc. lo que siempre unos niveles aceptables porque si no seguro que eso os corta ¿vale? pero con este consejo os saldrá perfecta ya veis como ha quedado ¿vale? y yo para esta mayonesa he utilizado simplemente un huevo un vaso de aceite de girasol y una pizca de sal con eso tenéis más que suficiente, como ya os he dicho dependiendo de la cantidad de mayonesa que queráis hacer pues dos huevos, dos vasos de aceite, etc. etc. bueno, espero que os haya servido el consejo un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!